Dos oruguitas enamoradas Pasan sus noches y madrugadas Llenas de hambre, siguen andando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas paran el viento Mientras se abrazan con sentimiento Siguen creciendo, no saben cuando Buscar algún rincón El tiempo sigue cambiando Inseparables son Y el tiempo sigue cambiando Ay, oruguitas No se aguanten más No hay que pasar, parte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros No hay que pasar, parte y volver